¿Qué hiciera como un aporte humano, como un aporte humanitario a los que se quedan en la capital? Tareas que nos tocan hacer a los que nos quedamos en la ciudad. Arreglar la habitación. Arreglar la habitación. No hay justificación alguna que tú le digas a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, que desde jueves, viernes, sábado o domingo, usted no va a arreglar ese clóset. Y cuidado que yo una vez arreglé mi clóset y encontré un primo mío. Arreglarlo. Estaba tirado ahí. Adentro del clóset. Abandonado. Mi amor, sal. Ya se fue. Y él salió. Él salió de su casa. Que no me dejaban. Aprovechis. A limpiar clóset. Que el que vive con su mamá es peor aún porque no te dan opción. Tu mamá estaba desde febrero hablándote del clóset. Normal. Y tú siempre excusas a la universidad, que el trabajo, que tal cosa. Ok. Hoy tú llegas a la casa y tú ves que todas las puertas están cerradas de todas las habitaciones, menos la tuya. Cuando tú entras de par en par, ¿qué hay abierto? El clóset, mi amor. El clóset y ocho fundan. Que tú sabes que eso es un metamesaje. Y ella pasa y te pita. Ni nada te dice. Aprovecha. Bueno, como estamos en Semana Santa. Toca arreglar la antena. Subía. Sí, sí. Cámbiale el brillo. Cámbiale el brillo. Tú me dices, déjame arreglar. Toca arreglar la antena. Que tengo el... Y el bajante, y el bajante. Tiene que pagar todos los está bien. ¿Eh? ¿Cómo así? Todos los está bien. Cuando decís, cambia el sonbio. Está bien, está bien. Cambia el sonbio. Cambia el sonbio. Cambia el sonbio. Se barra el techo. Se barra el techo. No debe ser. Se tapan los caños. Se tapan los caños. Sí. Aprovecha y agarra el niño y lo coge por los pies para que te limpie el tinaco. Sí. Los zambulles del tinaco. No, porque también se usa para limpieza personal. Estos días así. Sí. Se cortan uñas. Se sacan cejas. Se desollinan los niños. Se desollinan los niños. Sí, es verdad. Cualquier tratamiento de detox se hace en estos días. Y lo tinte. Pues viene el sábado de domingo. Lo tinte por si te pruebas. Te ubica tu ponchera, un cuartillo de jabón de cuava, lo echas en agua. Cinco de champú. Cinco de champú. Es verdad. Y mete los pies un ratito. Y buca una piedra pómez. Y después coge una piedra. Kifu. 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 Se bebe agua. Sí, para limpieza. Jugo de ciruela. Todo lo que sea de que para una limpieza de qué sé yo cuánto. Y se llora mirando fotos viejas. Sí. Ay, mira cómo yo estaba. Ay, verdad. Ay, mire este, ¿qué será de la vida? Hay una foto en blanco y unido. No, ahora que te dice foto, las fotos que tú tiraste con celular. Que tu mujer quiere revelar. Es ahora. Es ahora. Es mi hijito día. Y él a. Sentarse en la computadora ahí a elegir fotos. Hay horas extremas que pidieron un printer y papel de foto. Eso está matando a la gente. Sí. Es la locura ahora. En mi casa es la que toca. Tú ves, óyelo ahí. Hayan pasado tres cumpleaños los muchachos y no sé si no se revelaron la foto. Se pidió un printer por Amazon. Se pidió un printer. Se pidió papel de foto. Y ahora lo que la mujer te dice. Ay, eso de llevar la foto donde los chinos ya no. Vamos a imprimir a nosotros. Lo hacemos todo en casa. Lo que imprimir. Lo hicimos todo en casa, mi amor. A buscar en 500 gigas de fotos. La de los cumpleaños viejos. En el caso de este, tú tienes que tener un tera por hijo. Sí. Como decir. Es un tera por hijo. Es un tera por niño. ¿Para qué es el hijo ahora? Lo chulo del caso es que de tan largo que es el año y de tanto tiempo que ha pasado, ahora, hoy y mañana, es que a tu mamá le molesta todo lo que hay carambao en el cielo raso. Ah, porque tú tiraste esa muñeca. Mamá, esa muñeca que tiene cinco años ahí. Pero, ¿qué hay que buscar en un cielo raso en Semana Santa? ¿Por qué lo que está ahí no le molesta a nadie? Y lo más duro, que como estás libre, estás ocioso, hay un silencio extremo en la ciudad, tú prendete el televisor por la mañana. Que no hay nada. Nada. Repetido en todos los programas. Todo repetido. Y tú dices, pero mira, los binchos todavía tienen el programa. Sí, sí. Tú no me vas a descubrir cosas. Que tú no sabías que existía. Que el bincho estaba tratando los brazos abiertos. Pero mira, Zapete, hoy he grabado. ¿Tú te actualizas? Oye, que tú ves programas que tú no me vas a ver por las redes. A veces hay un señuelo. Porque te dicen, hay que poner la piscina a los muchachos en el patio. Y tú dices, está bien, vamos a poner la piscina. ¿Cuándo tú vas a poner la piscina? ¿Con ese patio así? Ah, es verdad. La trampa, la trampa. ¿Por qué hay que quitarle la toja? ¿Con ese patio así? Y además, está también el refugio que utiliza el hombre en Semana Santa. Tú sabes que el hombre, por más que la mujer quiera acomodarlo, el hombre no es amigo de hacer cosas en la casa, aunque le toquen a él. Ni zócalo, ni llave, ni echa agua. ¿Cuál es el refugio del hombre? El carro. Va donde Benjamín al colmado y le dice, dame dos cajas, la de cuartiza y la abre. Y se mete a las siete de la mañana bajo ese carro. ¿Se cambia un motor ahora? Sí. Las tres papas tú te las bajas abajo el carro. De 105 radiador. Desmonta los asientos. Mira, cuando tuvo un dueño del carro, que él mismo desmonta los asientos para limpiar el carro. Para evitar otro trabajo. Sí, dos días tú dure que eso. También, la señora aprovecha un día como hoy para decirle al Mario, ¿y por qué te pasa? ¿Te moleta la casa? ¿Por qué él está ocioso dando vueltas? Él nunca había estado tanto tiempo. Te pican los pies, mi amor. ¿Y qué es? Se siente mal el señor. Tienes hormiguillo en los pelos. ¿Tu celular está dañado? ¿Cómo que le dice ella? Él está dando vueltas y echando chui. En la casa no tiene nada que hacer. Todos los programas son repetidos en televisión. Él no puede usar celular porque en total dice, no hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay data. La gente nos está moviendo. Y él dice, ¿qué es lo que pasa? El señor. ¡Está inquieto! Esta es su casa, señor. Yo lo sé. Usted vive aquí. Usted vive aquí. Ve lo bueno que está un tiempito en la casa. Estos cuatro días pasan de una vez. No es quedarte en la ciudad. No es prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. Y lo chulo del caso, cuando la esposa te quiere hacer daño, pasa el miércoles completo y a las cinco de la tarde, ella dice, hay algo que no me cuadra. Se manda para la habitación, coge su celular y te llama. Y de allá te va a hacer. ¡Ay, que tú no tienes muteado tu celular! ¡Ah, con razón! O sea, un experimento. A mí me espera un viejo hamper lleno de ropa para lavarle al viejo. Me toca hacerle su coro al viejo. Ajá, sí, sí. Un lavado, un lavado. Un lavado, porque el otro no es tan viejo. Un día como hoy te toca, parate en la calle, con un caco de muñeco en la boca, en la mano, a ver con quién tú juegas. ¿Con quién tú vas a jugar? ¿Quién aparece? ¿Quién está tan desbaratado como tú que no se fue para ningún lado? Exacto. Y la gente así. Y siempre estás tú. Como que es un campo. Y tú verificas quién se va de vacaciones para que te preste una clave. ¡Bárbaro! Es verdad. Tú vas a estar en Punta Cana. Tú no vas a usar Netflix en Punta Cana. No, no, no. Y el Wi-Fi también. Que la gente se pone al día con la serie también. Sí, claro. La gente se pone a los maratones. Hoy yo empiezo a verla para ver si termino el domingo. Y está el eco, el silencio del eco, que es invitacional, a ver qué se te pega. ¿Cuál? En todas las galerías hay un tipo que saca una mesa de domino. Y baraja el solo. ¡Pra, pra, pra! ¡Vamos a esto! Y se sienta. A ver si alguien dice, ¡vamos a echar una balita! ¡Nadie! Tú eres el único de cacarauta. Y amorosamente, ¿cómo se da estos días? Porque puede ser que alguna amiga tuya tampoco se fuera. No, hay que respetar. Ay, pero es verdad. Primero hay que respetar a la familia. Todavía el miedo a quedarse pegado. Sí. Los católicos tenemos ese miedo. No es mentira. Es más, hoy yo voy a experimentar eso. Hoy. Hoy me toca. Tú no tienes pareja, Ivonne. Pero dale a compartirme. ¿Tú tienes unos clavos sentimentales o no? Unos clavos. Uno, uno. Un clavo. Un clavo sentimentales. Él está oyendo el programa ahora. Él quiere el mismo de siempre. Él quiere el marido. Él quiere el mismo de siempre. Él quiere el mismo de siempre. No, no. Pero tampoco. Exacto. Ella paga la reinscripción. Y él vuelve. Y le dice, mira, aquí tú dejaste una cosa que yo no le he podido. No, no, no. Pero ya, 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 ya. Y pasa por aquí, muchachos. Sí. Que ese otro también. Al diablo lo sueltan. No, y lo duro es ese hombre que agarre ese celular y entra ese WhatsApp. Va para arriba, dándole. Augea, 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 augea. Sin nada. Nadie está diciendo. Nadie es lindo. Nadie es lindo. Nadie es lindo. No, 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 no. Van ocho horas que el pone y ni en visto lo dejan. Mira que hay otra cosa también para el hombre infiel. La Semana Santa es lo que corrobora si un hombre que tiene una picada por la calle la tiene en control. Si ella le respeta la Semana Santa, porque tú sabes que el Día de la Madre es un día, el 24 de Diciembre es un día, por la Semana Santa son cuatro días. Si ella le respeta esos cuatro días de no llamada, no tiene que venir y no va a pasar por allá. El tipo, el tipo tiene control. Ni una carita. Nada, 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 nada. Cuatro días. Ni puntos ofensivos. Nada, nada. Estás. No, no estoy. Ay. Ya no, no es fácil. Un día, el que se queda tan bien, tú sabes que el que se queda tan bien aquí en la ciudad, se le ocurre ser humanitario, él barra y hasta el frente del vecino. Sí, sí. ¿Cómo así, cómo así? Se baja barra y hasta el frente del vecino, no le importa. Y es la única vez que recoge la basura, porque él siempre barra y la deja más para abajo. Y ese silencio que tú miras así como que es lo del viejo oeste, la calle. Va a ser. Buen día para pintar también. Se pinta, ¿verdad? Claro. Y para montar bicicleta. Acuérdate que muchas veces llueve para estos días. Sí, de hecho, antes de anoche estuvo lloviendo muchísimo. Exacto, es justo, porque estamos buenos en sequía, estamos duros en sequía. También se huele a chichigua. Sí, sí. Se huele a chichigua. Siempre hay un niño que uno escucha el grito. ¡Guay! Ya cayó Benjamín de la segunda. ¡Ay, no! Sí, porque van a ir esperando. Bueno, vea, acá, gente, yo estaré a las seis de la mañana, azarando con la chichigua. Hoy ya se hable esténse a la abuela. Yo se lo había dicho. Mamá, mamá, hoy no hay día porque usted ponesse mala, ¿eh? Eso es que hoy... Sí, porque no hay carro por aquí. El perrito tenía el carro y se fue. Y que la emergencia... Y ella dice, espera que me estoy sintiendo. No, 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 no. No se sienta. Me bajaba. En la emergencia, al que no esté herido lo devuelve. No, es verdad. Al que no esté herido le dicen, venga el lunes. Ahora la emergencia, no, que no puedes respirar. Ah, no, está bien, siéntala ahí un rato. Yo te atiendo con aburrimiento. Sí. Porque él se quería ir, en el hospital. Dice, ahí viene. ¿Eh? Ahí vienen entonces. Viene usted se está muriendo. Porque la cerveza se quería ir también. Principalmente los salientes, que son los del turno de la noche, que a las 7 están entregando. Y a las 6.50 traen un muchacho que parece es con Lego, que por padre. Y ella te atendió y le dice, ahora tú te caíste, ¿verdad? Ahora, ahora que ya yo iba a entregar mi turno, que me voy, ¿verdad? Porque cualquiera te... Cualquiera te va arriba del borde. A ella se le olvida que es un paciente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Diga, como hoy también, ocioso, ¿eh? Tú coges para el trabajo. A ver. Aceptate hablar con el guachimán. Sí, con seguridad. ¿Qué le parece a esa empresa? Que se está con el guachimán a hablar de nada para abajo. No, porque a veces hay turnos que le toca trabajar. Ah, y tú, como en tu casa no te quieren, en el trabajo que tampoco te quieren, pero allá te pagan, tú coges para el trabajo. Y está lejos de tu casa, qué importante. No, igual, igual. Claro, como que... Bueno, ahora no creen en su casa, aquí tampoco, pero como aquí no pagamos. Aquí me pagamos, es más cómodo. Porque allá yo gasto. Exacto. Sí, aquí yo produjo. Y es más necesario. Sí, sí. ¿Aquí también? Sí, sí, igual, es igual. Para que aquí me paguen, allá no. Oye, un buen tiempo, yo saco el clóset que tengo en el carro todavía. Ah, sí. Ah, para sí. Bueno, pues yo ayer limpié la guagua. Saqué de todo ahí. Pero tú llamaste, llamaste un camión. Tú estabas muy ocioso. Es que esta gente... Estos días, estos días... Hoy o nunca lo hago. Depende de tu estatus, lo que tú encuentras en el carro. ¿Cómo así? Si ya tú tienes un niño, ¿cuánto tú encuentras? Ah, bueno, bueno. Biberón encuentras en el carro. Es verdad, es verdad. Encuentras un zapatico. Cucharas, platos. Encuentras un bobo. Sí. Ahí, metido en el mismo medio. Mueve eso. Si no tienes hijos, entonces tú encuentras un galón. Que no es el de Echa Agua. Sí. El de Unculan, que hace tiempo que tú lo gastaste, pero yo no sé por qué uno no bota el galón. Sí. Un chin de un cuarto de aceite. Sí. Un pedazo de pizza. Un pedazo de pizza que te quedó. Una caja de zapatos. Una chancleta que son tuyas, que estaban ahí desde octubre. Un recibo de compraventa que tú lo maldices porque se te perdió el artículo porque tú no encontraste. Sí. Hoy tú te lo encuentras cuando... Él te dice, vay aquí. Hoy que no es necesario. Seis meses después. Que ya lo maldiste. Ahora pareces, ¿verdad? Pero es en el caso de los hombres. En mi carro tú vas a encontrar cinco pares de zapatos, como tres vestidos. Panty, panty. Cuatro blusas. Tengo dos panty ahí. ¿Para qué? No, porque tú sabes, es que en esta semana, al principio de la semana, me tocaron muchas cosas, sesiones de fotos, grabaciones. Uno encuentra wiper, ¿verdad? ¿Quiere decir un wiper? ¿Por qué wiper? Papel de baño. Yo, yo ando con mi papel de baño, ¿por qué no lo pasaba? Hay que cuidarse para la emergencia. Una servilletica. Por lo que pueda pasar, es decir, comercial, me entiendo. No, para que el carro no se manche. ¡Wai! ¡Wow!